Vamos a comenzar el día de hoy con nuestro seminario Las desigualdades y el progreso en México, enfoques, dimensiones y medición. Tenemos con nosotros al doctor Enrique de Alba, vicepresidente del Inegi. Tenemos con nosotros también al doctor Manuel Ordórica, quien es secretario general del Colegio de México, quienes inaugurarán este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, bienvenido Enrique de Alba, mi compañero de la Facultad de Ciencias en Actuaría. Bienvenidos a los colegas del Inegi y colegas de otras instituciones. Y bienvenidos todos y todas a esta institución. Saludos del doctor Javier García Diego, presidente de la institución. En primer lugar, pues nos da mucho gusto que este seminario sobre las desigualdades y el progreso en México, enfoques, dimensiones y medición, se realice en esta, nuestra sala Alfonso Reyes. México es un país de contrastes, por un lado tenemos sectores de la población que tienen recursos como los que se observan en los países más ricos y sectores que viven en condiciones muy precarias. En demografía, por ejemplo, vemos niveles de esperanza de vida muy elevados como los que hoy tienen o existen en los países de menor mortalidad y zonas con altos niveles de mortandad. Anteayer leía en el periódico que la revista Forbes, en su edición en español de este mes, amplió la lista a 35 personajes entre los millonarios más ricos de México. Y se puede ver que hay entre ellos también una gran disparidad. La desigualdad en México tiene profundas raíces históricas y es cada vez más compleja, es multifactorial y se manifiesta en niveles de esperanzas de vida fuertemente diferenciados entre personas y determina trayectorias en lo laboral y educativo que profundizan esas distancias. De acuerdo con las estadísticas del BID, alrededor de los años 90, América Latina presentaba la mayor desigualdad en la distribución del ingreso a nivel mundial, más pronunciada aún que África. En 2005, la CEPAD clasificó a México en el grupo de países del continente con altos niveles de desigualdad. Si bien es cierto que ha habido mejoras, la brecha entre ricos y pobres alcanzó el nivel más alto de los últimos 30 años en los países de la OCDE, entre los que México se sitúa como uno de los más desiguales con ingresos 26 veces superiores para 10% de la población más rica, respecto a 10% de la población más pobre. La desigualdad es un problema que atenta contra la paz social. Debido a que la desigualdad es un aspecto que caracteriza a nuestro país, se hace necesario investigarla a fondo. Ante lo relevante del tema, resulta importante este foro de discusión en el que se discutirán diferentes perspectivas teóricas, al tiempo que se compartirán ideas en materia de información estadística. Resulta necesario examinar la desigualdad como un fenómeno que se despliega en múltiples dimensiones, haciendo visible la importancia de los aspectos estructurales que generan y reproducen diferentes formas de inequidades. Normalmente, cuando se habla de desigualdad, se piensa en la distribución del ingreso, pero no es la única faceta. Hay desigualdad en el acceso a la educación básica, en el acceso a la educación media superior y superior, a la seguridad social, a la salud, a la política, al género, etc. Por eso es que el INEGI y el Colegio de México comparten la organización de este seminario internacional. Los grandes temas que se discutirán en este seminario son la desigualdad y el progreso económico y social, la desigualdad y la integración social, desigualdad, diversidad y discriminación, desigualdad, espacio y territorio, y desigualdad, clases medias y movilidad social. Tenemos casi 40 personajes entre conferencistas, ponentes, moderadores y comentaristas de muy diversas instituciones, todos y todas de gran experiencia en el tema, lo que asegura el éxito del seminario. Bueno, como decimos en México, mucho éxito y están en su casa. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos, doctor Manuel Lurica, amigo, coautor y todos amigos y amigas. En primer lugar, les traigo un saludo del doctor Eduardo Sojo, presidente del INEGI, que no pudo estar aquí. Parece ya excusa, pero siempre el hecho de ser el último que habla, tiene la desventaja de que los que fueron antes, que en este caso nada más es uno, dijo mucho de lo que hubiera yo podido decir. Sin embargo, creo que es muy importante este tipo de evento y sobre todo organizado conjuntamente por el Colegio de México y el INEGI. El INEGI tiene como función el producir, generar información que se llama interés nacional, que no voy a meter a hablar de eso, información estadística y geográfica. Normalmente, cuando hay eventos del INEGI o con frecuencia, se olvida la parte de geografía, a menos que estemos algunos de los involucrados en el área geográfica. Bueno, el caso es que en este evento, como ya decía Manuel, se van a tratar muchos enfoques teóricos de la desigualdad. Y no sólo, como ya decía él, desigualdad del ingreso, que esa es la que está más analizada, creo yo, y mucho menos los otros aspectos de la desigualdad. A lo mejor no viene mucho al caso, pero hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar en el Banco de México, se estaba planeando la encuesta, se llamaba encuesta de ingresos y gastos de los hogares o de las familias. Y era la que se usaba para fijar los ponderadores del índice de precios. Pues la primera chamba que me dieron fue la de escribir, se llama, todavía lo tengo por ahí, la información que se necesita para medir el ingreso de las familias. Y entre las cosas que tenía que hacer era, pues escribir, yo no lo inventé, pero tenía que presentar un índice de desigualdad. Entonces, o sea, ya tiene tiempo y ustedes lo saben mejor que yo, que es lo que más se conoce. Sin embargo, hay muchos otros aspectos que se van a tratar en este evento. Y para el INEGI es muy importante, porque nos permite identificar las necesidades de información, de información sociodemográfica, que se requiere para entender y analizar mejor estos fenómenos. Entonces, es un elemento muy importante para nosotros el conocer esas necesidades, para que podamos atenderlas mediante las distintas encuestas, estudios que hace el INEGI, y así podamos entre todos contribuir a entender, analizar y resolver en la medida que se pueda este tipo de problemas. Pues les doy la, a nombre del INEGI, les doy la más cordial bienvenida y pues seguro que saldrán muchos frutos de este evento. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.